A punto de bajar ahora El nuevo talento de la patria Deme el alargo, deme el alargo 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 Aquellos tiempos rivales, cuando aparecen un baile, Coyéndome como un río, con tus deditos brazos, Para comer sobre el suelo con su tío, ¡Aire! ¡Aire la boca! ¡Aire la boca! ¡Aire la boca! ¡Aire la boca!